Como parte de las facultades constitucionales que tiene el presidente Daniel Ortega, en el artículo 150 de la Constitución Política de Nicaragua, decidió remover este viernes del cargo de ministra de Salud a Sonia Castro para nombrarla ahora como nueva ministra presidencial en temas de salud. Sin embargo, la estrategia política de Ortega demuestra que las sanciones internacionales a funcionarios públicos está teniendo efectos al querer protegerlos, al removerlos a otros cargos, interpreta el diputado Jimmy Blandón. Y esto que se está cancelando el nombramiento de ministra que tenía y la trasladan a la presidencia de la república es probablemente por el tema de que ya manejando una cartera tan importante como es el Ministerio de Salud con las sanciones no va a poder tener la disponibilidad de firmar acuerdos y otro tipo de funciones administrativas. Lo que estamos haciendo nosotros en el gobierno es asumiendo una protección a los funcionarios que están siendo acosados por el imperio norteamericano y Sonia Castro ha sido una víctima de toda esta campaña de desinformación. Desde el inicio de la rebelión cívica de abril de 2018, seguido de la represión gubernamental, a Castro se le señaló de negar atención médica a los civiles y estudiantes universitarios alcanzados por impactos de balas que lanzó en su contra la Policía Nacional y grupos paramilitares. A la Sonia no se le ha hecho ningún señalamiento formal como se le ha hecho a estos delincuentes y para mí Sonia es incapaz de cometer lo que se dice y mucho menos negarle la atención a un herido, a algún enfermo. A lo mejor Sonia ni se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando en los hospitales. Pero estas medidas proteccionistas del gobierno a favor de sus funcionarios señalados por organismos internacionales de derechos humanos de cometer actos de corrupción y ser partícipe de los crímenes de lesa humanidad solo vendrá a generar más déficit en las arcas de las finanzas públicas que este año enfrentó un déficit de al menos 11 millones de Córdobas. A ella con seguridad le van a seguir manteniendo su salario. O sea, realmente lo que hemos conocido el día de hoy es que se aumenta la carga presupuestaria porque tienen que poner a otra ministra que es la que pueda firmar los cheques y pueda comparecer a nivel nacional e internacional. Las sanciones internacionales de Estados Unidos y Canadá también han alcanzado al director de Telcor, Orlando Castillo, el ministro del MTI, Oscar Mojica, al presidente del Parlamento, Gustavo Porras, a Francisco Díaz, director de la Policía Nacional, al secretario de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, el vicepresidente de Albanista, Francisco López, entre otros, Jimmy Romero, Voz TV.